Dentro del catálogo de Blackmagic hay una gran variedad de productos Pero hay uno que creo que es bastante desconocido Y que puede resultar bastante útil a muchos de nosotros que nos dedicamos al tema del vídeo Especialmente a los que hacemos grabaciones en directo y queremos tener alguna que otra opción Me refiero al Blackmagic Hyperdeck Shuttle HD Este de aquí es un dispositivo muy versátil y como digo poco conocido Así que vamos a hablar de él Bueno para empezar ¿Qué es esto exactamente? Pues esto es un dispositivo, es un grabador y reproductor con un tamaño compacto ¿Qué significa esto? Pues que gracias a él vamos a tener la posibilidad de capturar vídeo que metamos a través de una señal HDMI Pero también tenemos un segundo conector HDMI para poder monitorizar en una pantalla externa Ese contenido que estamos capturando por ejemplo desde una Blackmagic Pocket O desde cualquier otra cámara o fuente de vídeo El dispositivo permite capturar todo el material bien en una unidad externa SSD o bien en una tarjeta SD Claro que lo idóneo es en un disco SSD por capacidad, por precio y también por rendimiento En cuanto a los formatos soporta los más habituales y sobre todo los que se suelen utilizar en esta industria Como por ejemplo ProRes, DNX y H.264 Todo ello con una resolución de hasta 1080p Ahora también hace las veces de reproductor Por lo que todo el material que hayamos capturado vamos a poder gestionarlo Vamos a poder reproducirlo con este dispositivo Y eso nos va a permitir hacer por ejemplo una primera selección O para encontrar ese clip que estamos buscando para ese posterior vídeo que vayamos a crear Todo ello con un control que nos recuerda mucho al Speed Editor de la propia Blackmagic también Y con una serie de controles que también tienen un poco de parecido con lo que son las capturadoras con la SATEN Botones que de forma rápida te describo para qué sirve cada uno de ellos Para empezar tenemos el botón de menú que como su nombre indica nos permite eso, acceder al menú Y luego un botón de Set para poder seleccionar aquello que queramos A partir de aquí tenemos dos indicadores LED para saber si estamos almacenando en una unidad de almacenamiento SSD o bien en una tarjeta Y luego los diferentes controles, los diferentes botones para retroceder El botón de grabación, el botón de avance y el botón de clip que nos permite reproducir pues un clip hasta que llegue al final Y estos son obvio, el botón de play y el botón de pausa Y luego tenemos estos dos botones de aquí El botón de jog lo que nos permite es avanzar o retroceder las imágenes de una forma lenta Esto es ideal para buscar ese fotograma específico que queremos encontrar Y luego está el botón de source que nos permite buscar imágenes rápidamente con el mando giratorio De forma que la búsqueda es mucho más visual y sobre todo mucho más ágil A partir de aquí, bueno pues las posibilidades integrándola con los diferentes dispositivos de la propia Blackmagic E incluso con otros son muy elevadas, podemos hacer muchísimas cosas Pero hay una función que también es muy desconocida y muy particular de este HyperDeck Y es la función de Teleprompter Si introducimos un archivo de texto en una tarjeta SD y esta tarjeta luego la conectamos a este HyperDeck Vamos a poder a través de la salida HDMI tener en pantalla ese texto que irá apareciendo como un teleprompter Lo cual es idóneo por ejemplo para hacer algún que otro tipo de vídeo, documentales, etc Donde queremos que se ciñan a un texto previamente consensuado Por lo que con todo esto, este HyperDeck Shuttle HD de Blackmagic Es un producto bastante llamativo, interesante y sobre todo como te decía al inicio, muy desconocido Es una propuesta que lógicamente igual no es para todo el mundo Pero puede resultar muy interesante para muchos creadores de contenido Para aquellas personas que hacen directos Y que quieren tener la posibilidad de capturar todo ese material, esos archivos maestro Y luego tener la posibilidad de reproducirlos antes de pasar por ejemplo al equipo de edición Por lo que te invito a que te pases por el enlace que te dejo justo abajo en la caja de descripción Para que conozcas más detalles de este dispositivo que te puede resultar muy útil en tu día a día Además podrás conocer el precio y también ver las diferentes formas de pago Por si te interesa que te puedas hacer con uno